Atención amigos, loquitas, chimvergüenchas a este semejante título de un super canal, la habitación oscura Y ya los tengo acostumbrados, ¿no? chimvergüenchas, vean esto Siete fotografías aterradoras que quedarán en tu memoria Y aparte es un video que salió hace dos días y dije, semejante título hace dos días, quiero verlo Y dije, bueno, ya está, lo traemos Y acá tenemos la miniatura que tenemos ahí, una nena que está mirando fijamente Y también tenemos a alguien acá de traje, parece una especie de policía No sé, no sé, y dice que es una foto bastante vieja Bueno, siete fotografías aterradoras, vamos a ver si nos asustamos Ojalá que sí, ¿no? Así que vamos a poner en grande nomás y sacamos a votaciones como siempre hacemos Como buenas loquitas, chimvergüenchas, caga para adentro Vampiros lácteos que somos insaciables, tremendos tragadores venosos Vamos para allá nomás, vamos a poner play nomás Ponemos play Me gusta que diga que quedará en tu memoria, ¿no? Como que es imposible no verlo si tiene un título así Huellas tactilares, ok Alvin Carpiz era un criminal profesional al que apodaban creepy por su desconcertante sonrisa Durante la década de 1930, estuvo asociado con la banda de Barker Y estuvo involucrado en varios secuestros de alto riesgo Después de que él y su cómplice criminal Dejaran huellas tactilares en dos secuestros notables En 1933, Carpiz hizo que Joseph Doug Moran Un médico que trabajaba para el Lampa de Chicago Alterara sus huellas tactilares Moran realizó cirugía estética tanto a Carpiz como a Fred Barker en 1934 Además de alterar sus narices, mentones y mandíbulas Realizó un procedimiento mucho menos común Congelándole los dedos con cocaína Los raspó con bisturí en un intento de distorsionar sus reveladoras huellas tactilares Esta fotografía es el resultado de tan infame proyecto Muy loco Quería que los congeló con cocaína Y después los fue raspando para eliminar las huellas tactilares Yo conocía el caso de un flaco Que era prófugo Se estaba escapando de la justicia Y lo que había hecho Se quemó los dedos con ácido sulfúrico La yema Lo hacía uno por semana Todas las semanas un dedito lo quemaba Y así logró Logró borrar sus huellas digitales Y creo que no le crecían de vuelta Bueno, buena técnica ha sido sulfúrico Pero debe de oler muchísimo Ahora este no conocía eso Y hay que llegar a ese extremo, ¿no? Sin embargo, todo fue en vano para Carpiz ¿No le sirvió? 1936 fue detenido en Nueva Orleans Y más tarde condenado a cadena perpetua Pasó más de 30 años en prisiones federales Incluida la de Alcatraz Y fue puesto en libertad condicional en 1969 Bueno Cumplió su condena, digamos Entendimiento de horror Buen título Buen título para un canario Lo que puede parecer una imagen extraña Es quizás otro día en la vida del cantante Einger Jakobsen Y su marido Jackie Heim Bolo Japsen Cuyo nombre artístico Es simplemente Jackie Bolo ¿Qué es esto? Jakobsen era una cantante popular En su natal Noruega E incluso representó a su país En el concurso de Eurovisión En 1962 Buen, originario de Dinamarca Actuó como ventriloquo A mediados del siglo XX La ventriloquía fue especialmente popular En el mundo del espectáculo radial Y en el emergente medio de la televisión Se dice que solo en los años 50 y 60 En el Reino Unido Trabajaron más de 400 ventriloquos A tiempo completo Esta imagen perturbadora Para nuestros días En su momento Fue la cotidianidad De un espectáculo emergente Es el contraste Del paso del tiempo Y los cambios Yo creo que te daría mucho Ese escalofriosis Que darías así como loquita Con miedos Y estás solo Con esos muñecos ¿Viste? Pero bueno Acá está esta pareja Que está con los títeres estos Y son más creepy Que la verga Especialmente este Que hay uno que te mira Mira directo a la cámara Este Es como que sentí Que te estaba viendo El alma Este hijo de puta Lo que se considera Agradable y divertido En algún punto Puede tornarse espeluznante Sí La verdad que sí Un comerciante En la feria Las momias egipcias Siempre han fascinado A la gente Y En la edad media Existía un mercado Para los cuerpos momificados Los comerciantes Transportaban Los especímenes Desde Egipto A Europa Donde se utilizaban De diversas maneras La gente La gente Solía triturar momias Con fines medicinales Una práctica Que fue especialmente Popular Entre los siglos XII y XVII En aquella época Se creía que las momias Se embalsamaban Con betún Lo cual no era cierto Por lo que los restos De las momias Se utilizaban Para crear curas Para enfermedades De los pulmones Y del sistema digestivo Y también Para curar huesos Fracturados Esta práctica Decayó en el siglo XIX Pero no así El comercio Como se ve aquí En el mercader dormido Las momias Eran un producto Codiciado por los europeos Y los estadounidenses Ricos Para exhibirlas Como símbolos De riqueza Incluso se celebraban Fiestas de desenvolvimiento Tanto para el entretenimiento Como para fines científicos Después de una conferencia Sobre la historia Y la religión egipcia El exhibidor Y sus ayudantes Retiraban gradualmente Los tejidos Y otros materiales Que cubrían a la momia Fragmentos de los envoltorios Impregnados de resinas Y especias Solían circular Entre el público Junto con los amuletos Y otros objetos Que se encontraban En su interior Qué locura, ¿no? Qué locura Comprar una momia Encima que esté ahí Exhibida así nomás Que la puedas comprar O sea Es que es loquísimo Y esa foto Sí la conocía La había visto antes Tiene solo nueve años Y según los registros Trabaja en una empresa De enlatado de mariscos En Maine Junto con otros miembros De su familia Nan de Galland Pasaba largas horas Durante los meses De verano Trabajando duro A pesar de esto Se la describe Como una niña malcriada En el título de la foto Esto puede haber sido Porque su trabajo En una fábrica Era irregular En lugar de ser Algo cotidiano Los niños trabajadores De la edad de Nan No eran algo inusual Según la oficina De estadísticas laborales De Estados Unidos No menos del 18% De todos los niños Entre 10 y 15 años Trabajaban Entre 1890 Y 1910 La mirada es brutal No sé si es el título De la niña malcriada Por la mirada que tiene Y aparte se la ve un poco Cansada Agotada O sea Niños trabajando Qué mal Cuando las fuerzas aliadas Liberaron los campos De concentración Durante los últimos días De la segunda guerra mundial Descubrieron atrocidades Que desafiaban La comprensión humana Prisioneros demacrados Hornos crematorios gigantescos Y condiciones inhumanas En general Se acompañaban De los restos De las víctimas Del holocausto Que habían sido asesinadas En los meses Y años previos A la llegada De los aliados Mira esta fotografía Sí Según la descripción De esta imagen Hecha por los archivos Nacionales Son los miles De anillos de boda Que los alemanes Les quitaron A sus víctimas Para recuperar el oro Las tropas estadounidenses Se encontraron Anillos Relojes Piedras preciosas Gafas Y empastes de oro Cerca de los campos De concentración Algunas de las posesiones Provenían de campos Como Bosh and Walt Mientras que otras Habían sido saqueadas Directamente De las casas Impresionante la cantidad ¿No? O sea la cantidad De anillos La primera vez Que la vi Esta foto Me impresionó Hoy en día Que se yo Uno ha visto Tantas cosas Agresivas Y han ocurrido Tantas cosas Que por ahí Ya han resultado Tan impresionantes Porque yo esa foto La vi Siendo niño Siendo chico Y Y no sé Me impresionó Bastante Realmente Porque obviamente Pensabas Cada niño Es una vida Y Que habrá terminado Muy mal ¿No? O la mayoría El trabajo infantil Constituía un porcentaje Significativo De la fuerza laboral En los Estados Unidos Por no hablar De otras partes Del mundo Durante gran parte Del siglo XIX Ante la falta De un lugar Donde llevar A los niños Los padres Podían llevarlos A trabajar Además Para la supervivencia De una familia Podría ser necesario Que todos los que Pudieran colaborar Aportaran dinero Entre los lugares Donde trabajaban Los niños Se encontraban Las minas de carbón No está claro Qué edad Tienen los niños Que aparecen En esta foto Pero los que Trabajaban En las minas de carbón Solían trabajar Para eliminar Las impurezas Del carbón Y podían tener Tan solo 12 años Brutal ¿No? Otras tareas Para los niños Incluía introducir Sus pequeños cuerpos En túneles A los que los adultos No podían acceder Los snipers Por otro lado Eran niños Que se encargaban De la entrada Y salida De los vagones De carbón El fotógrafo Lewis Hine Describió así El turno De aproximadamente 10 horas De un diaper En absoluta oscuridad Salvo por su pequeña Lámpara de aceite Y las lámparas De los transeúntes Respirando un aire Que dista mucho De ser aire fresco Contaminado Por el humo De las lámparas De aceite Y cargado de humedad Así trabajaban Estos niños Se nos notan Las caras De cansancio Chabón Qué feo Pasar 10 horas En una mina Las cabezas Tuvo lugar Tuvo lugar El 11 de junio De 1962 Y en él Participaban Tres hombres Frank Morris Y los hermanos John Y Clarence Engling Colocaron cabezas Falsas En las almohadas De sus camas Antes de utilizar Una balsa Hecha Con un impermeable Para salir De la isla De Alcatraz Fabricaron Sus cabezas Con jabón Polvo de hormigón Sábanas Y pelo Que habían obtenido De la peluquería De la prisión Para escapar De sus celdas Morris Y Engling Cabaron con cucharas Afiladas Una vez Que estuvieron En la orilla Y en las aguas De la bahía De San Francisco Probablemente Intentaron dirigir Su balsa Improvisada Hacia San Francisco Pero nunca vieron A ninguno Con vida Es probable Que Morris Y los Englings Ahogaran Pero no se recuperó Ningún cuerpo Se desconoce El destino De los hombres Yo tengo la La confianza Que ojalá Hayan vivido Porque después De semejante trabajo Realmente Todo tan planificado Que se hayan ahogado O sido atacados Por animales marinos Mientras se hundía Barco Porque se cree Que Barco Por ahí se hundió Porque había Improvisado Un barco Este Tengo la esperanza De que hayan llegado A la costa O sea Realmente después De haberse escapado De un lugar Tan tan imposible Ojalá hayan tenido Esa suerte Pero bueno Que va a ser A veces el destino Es cruel El FBI Entregó el caso Al servicio De alguaciles De Estados Unidos En 1979 Ante la posibilidad De que los fugitivos Estén vivos El servicio De alguaciles De Estados Unidos Continúa buscándolos Nah Ya no lo van a encontrar Ya está Ya pasó Ya fue Mucho tiempo Ya pasó Y esta es la última foto Si te gustó el video Apóyame con tu like Si terminó acá Si eres nuevo Te invito a que te suscribas A este canal Aquí encontrarás Toda una enorme videoteca Con las historias Más extrañas De nuestro mundo También te invito A que actives La campanita De notificación Para no perderte Ninguno De mis próximos videos Si deseas apoyar Este espacio De una manera especial Puedes unirte A la comunidad De miembros O dar un gracias Que será de gran ayuda Y motivación Para mí Si tienes algún tema O historia que contar Puedes escribirme Al correo oficial En pantalla Un saludo y agradecimiento Muy especial A los miembros Y seguidores del canal Gracias Recuerda Las historias Son lecciones De vida Que nos sumergen A conocer mejor El mundo en el que vivimos Nos vemos pronto Nos vemos pronto Bueno Videazo Acabamos de ver La habitación oscura Video de Chimberuencha Que te hace pensar Muchas cosas Uno En la suerte Que tenemos De tener una vida Que está En cierta manera Tan simplificada O sea Más simple Que lo que tuvieron Que vivir Otras personas En el pasado Este videazo Que le pusimos Es like Ahora A ver Dice Podemos ver Miles de fotografías Pero muchas de ellas Tienen una historia De fondo Que expresen probablemente Varias emociones Como felicidad Amor Tvisteza Horror Terror Etcétera Una historia plasmada En cada foto Que necesita ser conocida Excelente video Y Sabias palabras Que Como que Apuntan A ningún lado Prácticamente Pero Están bien Perfecto Es la lluvia Mi habitación A oscuras Mi lácton En mi cama Más la habitación En oscura Que vas a pedir Sería pecado Tienes mi like Que buena Comunidad que tienen Acá Que gusto Me da Que ya casi Llegas a los 2 millones De suscriptores La verdad que si Así sin Andar anunciándolo Presumiendolo Solito Y con sutileza Llegó el reconocimiento De este canal Por eso Por eso me gusta Pienso lo mismo La verdad que si La verdad que si Bueno amigos Acabas de ver un buen video De loquita Chimvergüencha Si querés que vea algo En particular Ya sabés que abajo Bandeja de comentarios Me lo podés dejar Ahí escrito Y yo voy separando Los títulos Y por ahí Si estás muy desesperado Como terrible Insaciable Que sos Podés dejarme Un Super gracias Y reacciono En el momento De lo que me pidas Así que no tengo Más nada que decir Amigos Y nos vemos Próximamente